Hey que onda amigos de youtube como están el día de hoy les enseñaré a instalar lo que es un slider genérico como es en este caso Si ustedes lo llegaran a adquirir en cualquier tipo de refaccionaria de motos un genérico pues vendría de esta manera Es el slider y una U con dos tuercas Lamentablemente pues no todas las motos les queda bien este slider como es en este caso Que yo le tuve que hacer una ligera adaptación cortando la parte que iba aquí y añadiendosela Pues un poquito más inclinada pero así ya quedaría y se le adaptó bien a lo que es la Vento Y pues aparte también tuve que adquirir lo que son unas dos tuercas normales perdón pero me corté hace rato Dos tuercas normales y dos de presión para añadírselas a la U y que pues tuvieran un poco más de soporte También necesitas lo que son dos tornillos de un cuarto, dos tuercas, dos rondanas normales y dos de presión que pues van en estos huecos Igual es para que hagan presión y pues vamos a ubicar donde se va a instalar lo que es el slider Que en este caso pues es fácilmente Nada más Mediamos Como pueden ver Esa parte ahí Déjenme le pongo flash Ok Como pueden ver ponemos esta parte Este toallito aquí mismo Si encaja bien sin ningún problema Y hacemos lo mismo del otro lado Pero primero Aquí ya lo tendría Nada más que como no traigo la GoPro y estoy grabando con el celular Pues lo estoy haciendo todo con una mano Como pueden ver ahí está bien posicionado Nada más tengo que hacerle un poquito de presión Voy a proceder a colocarle los tornillos Y ahorita les explico como van instalados de una manera distinta Y perdón pues si no se los muestro con la cámara grabando Pero como les repito pues estoy grabando Amigos aquí ya colocamos lo que fue el tornillo que va dentro De hecho lo puse por la parte de adentro Para que yo nada más le pudiera enroscar más fácilmente por aquí la tuerca Y ahorita con nuestra llave T Poderle dar un poquito de presión Así que ya no habrá necesidad de aflo Bueno más bien meter la presión desde acá adentro Si no pues todo va a ser por afuera Porque pues si es un pincho complicadillo aquí Un poquito complicado acá Y pues del otro lado ahí hicimos lo mismo Igual le colocamos lo que es Igual desterado como pueden ver pues ya está colocada lo que es la tuerca Nada más le voy a poner un poquito más de presión Ya nada más procederíamos a colocarle lo que es el agua acá arriba Con las tuercas más bien las rondanas de presión Y eso sería todo Nada más le apretaríamos bien Y nuestro slider ya quedaría instalado en nuestra moto china Igual nuestro slider es genérico pues combina tal para cual Muy bien amigos pues aquí ya lo tenemos medio instalado Ya nada más pues es cuestión de apretarle Como ven pues está flojito Pero pues esa es la idea de cómo tiene que ir el slider instalado Ya nada más lo voy a apretar Y les voy a enseñar de que no se mueve Y de que pues es una buena protección para el moto Muy bien amigos de YouTube Pues aquí ya tenemos instalado lo que es el slider correctamente Si se dan cuenta pues ya está ajustado ahora sí Ya no se mueve Pero como pueden ver pues ahí están las dos tuercas que les mencionaba Con las rondanas de presión a la rondana normal Y pues por este lado tenemos Lo que es el tornillo metido por la parte de atrás Y ajustado por la parte de adelante con la tuerca y la rondana de presión Y del otro lado Por el otro lado tenemos lo mismo Y como les repito Ya no se mueve el slider No tiene algún tipo de movimiento Y pues bueno eso sería todo por el día de hoy amigos Como les pueden ver fue un video rápido De cómo instalar lo que es un slider genérico a nuestras motocicletas Pues de marcas como Vento, Itálica Que son marcas chinas Y pues el slider pues es genérico Obviamente hay unos sliders que ya vienen para la moto especificadamente Pero pues para este tipo de motos de Vento Es un poquito difícil conseguir tanto piezas como algún tipo de accesorio Pero bueno Pues eso sería todo por el día de hoy amigos Si les gustó denle like, suscríbanse Y pues gracias a ustedes ya llegamos a los mil suscriptores Espero poder seguir creciendo en esta comunidad de YouTube Y pues les voy a seguir trayendo videos En cómo pues le instalamos lo que fue Este esproquet de 60 dientes La cadena dorada Y el piñón de 17 dientes Que ya estará llegando los videos al canal Muy bien amigos Pues nos vemos en el siguiente video Les hablo BoydLives Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!